¡Venga niños, tenéis que decirme nombres de científicos importantes! Isaac Newton Albert Einstein Thomas Edison Stephen Hawking Manu Lumière Nicolás Copérnico Galileo Galilei ¿Y no conocéis a ninguna científica como Marie Curie? Nada ¿Cómo? Las mujeres somos importantes Y tenemos cabeza interesante Nos gusta inventar, al igual que cantar No somos valoradas, lo que deberíamos estar Pero aquí estamos valorante, de un invento genial ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video